Oh, 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 oh Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero, ay, y hasta un lucero, oh, oh Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, de tus deseos Pero por dentro, entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo, detiene el alma al cuerpo, al cuerpo Sonrío, sonrío cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, al cuerpo Sonrío, sonrío cuando me enamoro Oh, 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 oh